El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Alberto Arias, manifestó su apoyo al anuncio del presidente electo de cerrar el paso de migrantes irregulares por el Parque Natural Panameño del Tapón del Darién. Sobre el cierre de la frontera de Darién de repatriar a los migrantes irregulares. Yo creo que el presidente electo no ha dado su plan concreto como lo haría, ha mencionado que va a repatriarlos, él tendrá que explicarnos a todos cómo piensa hacerlo y Panamá no es una ruta, eso es una realidad y tenemos que hacer que el mundo entero que quiere pasarlos hacia el norte no va a ser a través de Panamá. ¿Te respalda usted como presidente de la Cámara? Nosotros pensamos que sí, esto se ha convertido en un negocio ilegal y Panamá no se va a prestar para eso.